El Ministerio de Salud realizó una feria en el barrio Altagracia número 2 de la ciudad de Managua, donde se brindó atención médica general y especializada, así como la entrega de medicamentos gratuitos para las familias protagonistas. Estamos brindando consultas médicas generales, pediátricas, ginecológicas, se están realizando ultrasonidos bélvicos, obstétricos, abdominales, prostáticos, se están realizando consultas odontológicas, limpiezas, extracciones, calzas, y se les brinda su medicamento completamente gratuito a toda la población. Asimismo se realizan pruebas de VIH también a todos los pacientes, se les está haciendo pruebas de glucosa al diabetes. Los habitantes del barrio Altagracia agradecieron al gobierno por la realización de esta feria, que viene a restituir su derecho a la salud gratuita y de calidad desde su comunidad. De forma gratuita el ultrasonido, de forma gratuita la limpieza dental, también la consulta que hacen los médicos aquí, pues que tienen con mucho amor de parte del Centro de Salud de Altagracia. Feliz, feliz porque, mire, en primer lugar tenemos los médicos, tenemos el ultrasonido, tenemos las medicinas gratis, y cuántas cosas que este gobierno ha hecho, ¿verdad? Solo un ciego no lo puede ver. El desarrollo de estas ferias de salud, promovidas por el gobierno en los barrios de la capital, fortalece el modelo de salud familiar y comunitario en Nicaragua. Nelson Hurtado, Multinoticias.